Hola que tal, es el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto les explicaré como desbloquear a Chance Princeton Lo primero que tienen que hacer es llegar a la misión fase 5 para que aparezca en el mundo y luego subir hasta la misión fase 6 Para que ahora si nos aparezcan sus misiones de desbloqueo, les pueden ver en batalla Lo único que tenemos que hacer es primero usar cartas de trampa 5 veces, no tiene que ser en un solo duelo, puede ser en múltiples duelos Luego invocar monstruos de tipo trueno 3 veces, también no tienen que ser en un solo duelo, puede ser en múltiples duelos Y para los que no tengan monstruos de tipo trueno, pueden ir a comprar Crimson Kingdom, ya que tiene varios monstruos de trueno Entonces si, si alguien no tiene trueno, ahí pueden conseguir monstruos de trueno Además que es un buen sobre, así que no pierden nada de estarse comprando Crimson Kingdom Y bueno, la última de las misiones es conseguir una victoria con remontada contra Chance Princeton usando a Jaden Yuki Para eso no requerimos derrotar a ningún nivel en especial, en este caso voy a ir contra el nivel 30 porque es el que tengo aquí Pueden irse directamente al portal y hacerlo contra el del nivel 10, no hay problema Simplemente les aconsejo ponerse cartas que les reduzca sus puntos de vida Por ejemplo tengo Muro Espejo, tengo Unidad de Acción Autónoma Y Destructorón Los cuales me van a bajar un poco de puntos de vida Y una vez que ya tenga menor puntos de vida que Chaz Ya podré ganar el duelo en un solo turno y así ya tener la victoria con remontada Así que vamos de una vez contra Chaz Princeton Y vamos a poner duelo Porque quiero asegurarme Que nos bajemos un poco de puntos de vida antes de matarlo Simplemente lo que voy a hacer es tener 3 monstruos Y hasta que pueda bajarme mis puntos de vida voy a atacar con los 3 Mi década ahorita es speeddown, es pura destrucción y ya Y si, empiezo con Pachi Este me va a bajar 2000 Y una vez pongo todo Y empiezo a prepararme Ahorita yo voy ganando entonces necesito bajarme, puntos de vida Antes de eso Podría haberlo ya hecho de una vez Pero no hay problema, me puedo esperar un turno más Ok, ya subo en phase, no convoco nada de una vez Vamos a activar Muro Espejo Y ahora sí Apagamos el Muro Espejo No puedo ganarle ahorita Debería que si le gana ahorita De todas maneras contará como que yo empecé con 4000 Entonces mejor así lo dejamos Terminamos turno Tenemos que no convoque nada más Ok, convoco algo, no hay problema Perfecto Destruye esta Podemos activar de una vez Orden de Carga Destruimos uno de nuestros monstruos Para así asegurarnos Que no tenga nada del otro mundo Volvemos a convocar otro Y ahora sí atacamos directamente Como tenemos menos Menos puntos de vida que él Nos van a dar la victoria contra montada Siempre asegúrense de que Si usa Muro Espejo Recuerden que es su turno Entonces Tienen que esperar otro turno después de haber pagado Ahí está, victoria contra montada Listo Y ahora sí Vamos a tener a Chas Princeton Ok, derrota Amarillo Y ahora sí Nos van a dar a Chas Princeton Mucha palabrería Ups Y listo, ahora sí Tenemos a Chas Princeton Pero bueno Yo creo que eso sería todo por mi parte Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales si lo desean Nos vemos En la próxima Bye